La cobertura 360 como Benito Castro se lo merecía de primera mano. Nos enlazamos hasta el hospital, donde desafortunadamente este mediodía pierde la vida con nuestro compañero Quique Navarro. Quique, buenas tardes. Muy buenas tardes compañeros en el foro y al público de de primera mano. Pues efectivamente el mundo del espectáculo se viste de luto. Esto luego de que trascendiera esta terrible noticia de la muerte del primer actor, cantante y compositor Benito Castro. El último de los Castro, pues bueno, estamos justo a las afueras de este hospital, donde llegó su cuerpo. Platicamos de primera mano con algunos miembros de la familia, quienes nos relataron lo que realmente sucedió. Nos comentaban que alrededor de las 8 de la mañana Benito Castro lo encuentra la señora de la limpieza, la personal del aseo de la casa del actor y del cantante, lo encuentra tirado. Al parecer el actor hoy tenía un llamado en una televisora. Entonces él se levanta y de unas escaleras se cae. No saben cómo sucedieron las cosas, no saben si fue por la prisa que llevaba para llegar puntual a este llamado, a esta locación. O pues fue alguno de los perritos que el actor tenía, quienes lamentablemente lo tiran, provocándole varias heridas, compañeros, entre ellas costillas rotas, las cuales le perforaron un pulmón, al parecer también tuvo una fuerte contusión en la cabeza, lo cual débilmente llega Benito a este hospital y aquí es donde pierde la vida, desafortunadamente. Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con Debbie y su hija, Debbie Castro, quien, pues bueno, esto fue lo que nos comentó. ¿Les parece si vamos a verlo? La mayor pérdida de mi vida. Gracias por su cariño a mi papá, como ya lo he dicho, les agradezco muchísimo, siempre fueron muy lindos, muy atentos con él. Está llegando mi hijo, necesito unos minutitos para poder procesar esto como familia. Yo estuve con él todo el tiempo, yo estuve con él todo el tiempo. Antes de que lo pasaron, bueno, es que lo iban a subir a una operación, entonces antes de esto yo pude pasar y hablar con él, entonces me siento tranquila porque pude estar con él. Estoy, no sé cómo decirles, sí, en shock, confundida, no quiero decir que enojada por cómo pasan las cosas, pero muy confundida porque él estaba, estaba perfecto y este accidente ya iba saliendo a trabajar, o sea, no sé qué decir. Ahí lo tienen compañeros, sin duda una estrella que se fue haciendo lo que más quería, que era trabajar un hombre lleno de vitalidad. Los últimos proyectos en los que se encontraba, justo, pues bueno, trabajando era en por qué será que las queremos tanto al lado de actores como Carlos Bonavides, Luis de Alba, César Bono, Alejandro Suárez, también en esta obra de La Casa de la Bandida, eran estos proyectos. De hecho, lo que me mencionaban era que él, platicando con Débora, la viuda del señor Benito, pues bueno, nos comentaba que ella no tuvo comunicación, siempre tenían comunicación, pero ella al parecer hoy regresaban de Los Ángeles, de esta gira, de por qué será que las queremos tanto. Sin embargo, como él tenía llamado hoy, desde muy temprano, él hizo todo lo posible, movió vuelos, movió todo, porque para así poder regresar el día de ayer, él venía de Los Ángeles, entonces, pues bueno, tuvo desafortunadamente este accidente. Y también tuvimos la oportunidad de platicar con Mónica y Morena Castro, primas hermanas del actor, quienes esto fueron lo que nos compartieron, compañeros. Le se cayó, hoy en la mañana iba a Televisa, y ya iba saliendo, porque viene, está rasuradito, lo tocaste. Venía con su mochila. Ven, traía su mochila, y traía otras cosas cargando y nada, la escalera está empinada. No, es que salió tarde, y entonces ha de haber bajado rápido, y se resbaló. Porque él era muy puntual, no creo de eso, más bien fue, perdió el equilibrio y no hay de dónde agarrarte. Iba a trabajar. Ahorita iba a trabajar. Tenía llamado, iba a un programa. Como a las ocho, ¿no? Tenía que estar en Televisa a las ocho. Él les habla todavía a Patty, la muchacha, y a Debbie, su hija, a Debbie. Debbie estaba dejando al niño y no yo el teléfono, pero inmediatamente vio la llamada perdida. Y le regresa la llamada y le dice lo que pasó. Pidieron la ambulancia y mientras ellas van, casi llegaron al mismo tiempo y ya lo trajeron para acá. Se rompió, creo, cinco cosillas del lado derecho, le echó un pulmón con una de las costillas. Tenía un pulmón colapsado y lo iban a intervenir, pero tenía un sangrado interno porque perdió mucha sangre. Y no podían estabilizar la apresión. ¡Ay, Dios! Qué tremendo. Benito Castro iba rumbo a su trabajo, se había rasurado. Benito Castro había vencido muchos problemas de salud, entre ellos el problema del alcohol, el problema de las adicciones. Lo había vencido y había sido tan grave que el doctor le prohibió ponerse incluso loción. Entonces, si quieres oler bonito, ponle loción a tu ropa, déjala colgada, déjala y luego te la pones. Regresamos al hospital donde desafortunadamente falleció el gran Benito Castro. Y antes de regresar contigo, Kika, hago un llamado a la Asociación Nacional de Actores, a la ANDI, Asociación Nacional de Intérpretes y a la Sociedad de Autores y Compositores de México a que apoyen en este momento porque le han cobrado a Benito, le cobraron durante muchos años cuotas sindicales y es momento en que lo apoyen porque se necesita un adiós digno de un gran artista como el gran Benito Castro. Regresamos contigo, Kike. Así es, señor Gustavo. De hecho, yo les preguntaba a los familiares si ya habían tenido contacto con alguien de la ANDA para el homenaje que se merece, para este gran homenaje que se merece esta gran estrella que, como bien lo dicen, pues marcó varias generaciones con estos personajes en los cuales mencionaba al inicio del programa, un gran cantante, un gran compositor, un gran actor. Y platicando con la familia, pues mencionaban que a partir de hoy, de hecho justo estamos esperando aquí algunos medios de comunicación que llegue la carroza para trasladar el cuerpo de Benito a una funeraria al sur de la Ciudad de México donde se le dará el último adiós y ahí su público se podrá despedir. Y platicando con David también me decía justo esa parte que las puertas van a estar abiertas para quien guste acompañar a la familia, para quien guste acompañar a esta estrella, darle el último adiós y despedir al gran Benito Castro como se merece. Esto va a ser en una funeraria al sur de la Ciudad de México y las puertas se abrirán en punto de las 8 de la noche. Es lo que nos comentaba familiares del actor quienes, pues bueno, siguen realizando los trámites pertinentes aquí adentro del hospital. Algunos ya se fueron. Me imagino que ahorita están en todo este trámite, pero es hasta el momento lo que ha pasado con esta noticia que en verdad tiene al mundo del espectáculo en shock por cómo se dieron las cosas, ¿no? Exactamente, Quique. Estamos contigo en cualquier momento en que lleguen familiares, amigos, flores, carrozas, todo lo que sea y la cobertura informativa de manera permanente, el traslado del hospital a la funeraria en la zona de San Jerónimo de la Ciudad de México para llevarle al público de primera mano en vivo los pormenores del último adiós aún grande, al señor Benito Castro. Regresamos contigo en cualquier momento, Quique. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Díganos.